Pajaritos Los días empiezan Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar hasta la noche acabar El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los hallitos dudarás Y volarás Vestias empiezan Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El mayor se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar hasta la noche acabar El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los hallitos dudarás Y volarás Y volarás Todos los pajaritos están de fiesta Vamos a bailar Y ahora Y ahora Una vez más Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar Cuando acabas de nacer Tu colita a remover Para un pajarito ser Y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar El piquito es de mover Y las plumas a acudir La colita a remover Las rodillas doblarás Los hallitos dudarás Y volarás Y ahora 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 Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar, es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar, es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar, es día de fiesta, baila sin parar.